La barca es un tipo de calzado que se utiliza, o sea, se hace de madera. Se utiliza aquí en Cantabria por la humedad y para los establos. Las barcas se utiliza todo el año, pero cuando más se utiliza es la de invierno, por la humedad, por la nieve, porque hace unos años nevaba muchísimo. Pues empecé a los 15 o 16 años por necesidad, porque en aquella época, hace 70 años, las hacían todos, todos los hombres hacían las barcas. La barca se hace de mucha clase de madera, pero lo que más se utiliza siempre es el lavedor. Es una madera muy compacta y quizás suden menos los pies, si en otra madera suda más los pies y hay humedad. Se le da la forma con el hacha, luego con azuela se van derrastando hasta que se llegan más o menos al sitio donde tienen que llegar, luego por adentro con una alegra y un barreno. La alegra es una especie de una bubia. Pues hay que dejarlas de forma, que no hagan daño y que al mismo tiempo el pie esté sujeto, bueno, vayas andando, vayas caminando y las vayas perdiendo. Unas barcas más o menos se tarda treinta y tantas horas en hacerlas. Depende mucho también de la madera, no toda la madera se trabaja igual. Y luego también depende de la talla, si las quieres tallar mucho, hay tallas que te lleva un día al hacerlas. Bueno, las barcas se ha utilizado aquí desde siempre. Yo tengo setenta y cinco años y ya desde creo, ya debes hacerse a mis abuelos y ya viene una trayectoria, pues me imagino que ya te lleva muchos años. Empecé por necesidad, pero ahora ya es más por un joven que por otra cosa. Me dedico pues a hacer varias clases de artesanía, pero sobre todo las barcas, que tengo muchos encargos porque queda muy poca gente que las haga ya. Es un oficio que está prácticamente ya terminado. Veo muy poca gente interesado en ello. No. 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 No.